¿Cómo vamos a poder subir el otro escalón? Si seguimos siendo niños, crezca, crezca. Hay una gloria, hay una bendición a él mismo en la esquina. Ya mismo viene. Y cuando estemos en aquella gloria, van a llegar gente de todo tipo. Van a llegar gente arrastrado, gateando, drogadictos, prostitutos, homosexuales, ladrones. Y tiene que haber un pueblo lleno del poder de Dios. Para poder recibir con amor, pero con autoridad de Dios. Esa salva, que déjenme decirle algo, son también de salvación. Ayúdeme. Ayúdeme. Porque por eso la Biblia dice que solo los valientes arrebatarán el cielo. Esto no es para cobardes. Perdóneme que hable así, hermano. Esto no es para cobardes. Esto es para valientes. Cuando a ti te vaya bien, a mí me va bien, es fácil adorar a Dios. Pero déjame decirte algo, tu pastor cada vez que se sube a este altar, se sube con un problema. Aleluya. Pero el diablo no me puede cerrar la boca. Yo adoro a Dios en medio del problema. Yo adoro a Dios en medio de la prueba. Yo adoro a Dios en medio de las cosas buenas. Yo adoro a Dios porque mi Dios quiere que yo le adore. La palabra de Dios dice que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aunque no hayan que comer. Aunque no me quieren. Aunque no me visitan. Aunque alguien me cogió el lugar que el Señor reprenda. Ya. Y cada cual tiene lo suyo. Se lo dio Dios. Pero hay que cuidar el monte también. Hay que cuidar lo que Dios te dio también. Porque si tú no lo cuidas, Dios te lo va a quitar. Y se lo va a dar a otro. Voy a poner a mi esposa por aquí. Y adiós. Voy a agradecer a Dios por la noche. Lo que sucedió anoche lo vamos a poner en YouTube. Quiero decirle a usted, hermano. Que tuvimos una experiencia tan linda anoche. Déjenme decirle algo que anoche yo lloraba como un niño. En la parte bien de atrás de la iglesia. Porque verdaderamente que el Espíritu Santo estaba con nosotros en aquel lugar. Qué bueno que yo no estaba viendo televisión. Qué bueno. Que yo fue la gloria de Dios. Ven, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, más. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando somos lavados por la sangre de Cristo. Levante la mano y que sea lavado por la sangre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Coja la otra mano. Gloria. Eso es. Eso es. Eso es. Aleluya. Aleluya. Tenemos que estar en el Espíritu, hermano. La carne se canta. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hay que decirle al desánimo. Aleluya. Hay que reprender al cansancio. Hay que reprender al desánimo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Padre. Santo eres, Santo eres, Santo eres. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando lo traten, en vez de desanimar, eso no viene de Dios, hermano. Gloria a Dios. Dios es amor. Dios es positivo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Y cuando usted ve a su hermano desanimado, gloria a Dios. Cójalo de la mano y ore por su hermano. Gloria a Dios. No estamos supuestos. Aleluya. A llegar a la casa del Señor. Gloria a Dios. Desanimado, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Tenemos que llegar a glorificar el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres. Vamos a dar lectura del programa de esta semana. Gloria a Dios. Aleluya. Se encuentra en Deuteronomio 31.6. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esforzaos y cobrar ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Gloria a Dios. Aleluya. Dios va con usted. Aleluya. Y conmigo. Pero tenemos que estar seguros que nosotros vamos con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Estaremos aquí el martes con el ensayo del Grupo de Alabanza. En servicio de la suya intersección a las 7. El pensamiento en esa noche lo traerá nuestra hermanita Zuli Rodríguez. Miércoles 23. Aleluya. Servicio en el hogar de la hermanita Julio, Julio y Samuelito. Gloria a Dios. Estaremos el miércoles. Si no saben dónde viven ellos, pueden llegar hasta el hogar de nosotros. Los guiaremos hasta allí. Gloria a Dios. Al dar oración y lectura bíblica a nuestra hermana Marisol Hernández. Y la reflexión de esa noche será por nuestro hermano Daniel García. Gloria a Dios. Viernes 7.30, Escuela Bíblica. Será servicio de dama. Gloria a Dios. Al dar oración y lectura bíblica a nuestra hermana Odaly Jiménez. Devocional Elizabeth Bermeo. La compañía Carmen Ramos, Lismari France y Jacqueline Velázquez. Saludos y anuncios por nuestra presidenta Elizabeth Bermeo. Ofector de oración y lectura bíblica por nuestra hermanita Maribel de Jesús. Tendremos un especial por nuestra hermanita Rosemary García. Gloria a Dios. Y la reflexión de esa noche la traerá nuestra secretaria. Aleluya. Nancy Pastrana. Gloria a Dios. Estaremos el domingo 1.30, clases para los maestros de Escuela Bíblica. Y a las 2 de la tarde comenzará el servicio. Al dar oración y lectura bíblica a nuestro hermanito Miguel Rosados. Devocional Lismari France. La compañía Elizabeth Bermeo, Carmen Ramos y Jacqueline Velázquez. Saludos y anuncios. Una servidora. Ofector de oración y lectura bíblica a nuestro hermano José Ramos. Especial ese día, el último domingo del mes. Vamos a estar. Va a ser un culto de misión. Gloria a Dios. Tendremos un especial por nuestra hermanita Sheila Santiago. Y si Cristo no ha llegado antes, aleluya, el pastor estará con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Dios me la bendiga mucho. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo invité al hermano evangelista, Orlando Laje. Él es el que va a predicar. Ya. Gloria al Señor. Bueno, pero si no, aquí estamos siempre a la orden del Señor. Gloria a Dios. Gente, Dios es bueno. Gloria al Señor. Ayer tuvimos un cumpleaños que fue de la hermanita Dianeli. ¿Dónde está Dianeli? Póngase de pie ahí. Muchas felicidades. Pero hoy es el cumpleaños de Cristo. ¡Stay up! ¡Toma, Marín! ¡Verdad, Marín! ¡Está muy chulo! ¡Está muy chulo! ¡Verdad, Marín! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Tiene fuego! ¡Tiene fuego! ¿Sabe? ¡Tiene fuego! Yo quiero felicitar de una manera especial a todos los padres, hermanos. Y este ser papá no está fácil. es fácil ser padre es una responsabilidad muy grande ser padre y este y al mismo tiempo es un privilegio ser papá ¿verdad que sí? es un privilegio que da el Señor poder ser padre gloria a Dios ¿tú tienes un programa viejo ahí? es el tipo gloria a Dios santo Orlando Laje y cuando habló conmigo por teléfono me dijo no lo vayan con el J es con G Laje y yo voy al Señor ya viene por ahí ya viene extraña viene extraña gloria al Señor Dios es bueno hermano Dios es bueno y me siento agradecido del Señor por ustedes de verdad se lo digo de todo corazón se lo digo de todo corazón Dios conoce mi corazón agradezco a este varón que me regaló esta póngase de pie varón gloria a Dios póngase de pie ahí gracias por todo por este regalo es que yo sé que cuando yo pongo a moverme aquí como que no se me va a sostener bien a mí ahí gloria a Dios